muy buenas hoy me toca a mí presentaros un libro que habla de mi historia y la de mis colegas os dejo con el humano para que os lo enseñe por dentro espero que os guste muchas gracias amigo evo por tu presentación y ahora vamos a hacer el unboxing los amigos de hobbycrash como bien has dicho nos presentan este pedazo del libro espectacular de heiperman con un envoltorio súper súper bonito de cartón y con el logo mítico de heiperman vamos a echar un cortecito ahí estamos así igual perfectamente presentado y envuelto para qué el libro que pesa lo suyo y vale lo suyo no llegue estropeado ahí está hay que decir que el libro es gordo gordo su autor es luis guardiola y es la enciclopedia visual de heiperman 2.0 hace unos años ya salió la primera se agotó en muy poco tiempo son tiradas bastante limitadas y esta vez hemos tenido la suerte de conseguir uno estábamos atentos apareció la publicidad de que iba a salir y ahí estuvimos dándole al botoncito bueno pues como la portada indica su autor ya hemos dicho es luis guardiola y en el libro aparecen figuras uniformes vehículos accesorios catálogos armas cajas todo lo que existe de heiperman está en este libro y si esto tiene muy buena pinta bueno vamos a echarle un ojo al interior porque esto que papel de calidad papel satinado de calidad ahí está primera edición junio del 2020 pero por tema del kobe pues ha llegado en el mes de noviembre aquí está el índice con todos los capítulos de que consta el libro una introducción en la que se habla de todos los juguetes de la época y bueno pues seguimos viéndolo un poquito de madelman que tampoco va mal para ponernos antecedentes y bueno antecedentes si antes lo digo habéis visto que el vídeo no está preparado en esto es la magia de la nostalgia se habla un poquito de hasbro todos sabemos que y yo fue el origen de la especie ahí lo pone y que heiperman fue pues el y yo español ahí está bueno pues como vemos está perfectamente ilustrado una auténtica maravilla del libro y unos textos que quedan para muchas horas de entretenimiento y sobre todo de aprendizaje ahí está el libro que es una auténtica joya son trabajos muy muy hechos con el corazón con mucho interés con mucha conciencia vídeo betamax por aquí fantástico son como digo trabajos hechos a lo largo de los años aquí por ejemplo vemos la portada del don mickey número uno de montena en la que salía publicidad de heiperman y como decía y vuelvo a comentar son libros hechos durante muchos años con mucho estudio mucho trabajo detrás muchas horas de investigación para hacer una obra perfecta una obra impresionante de la historia del juguete en españa en este caso como como ya hemos comentado los los heiperman bueno aquí hasta incluso imágenes de anuncios de la televisión publicidad en otros cómics como se hacía la inyección de plástico de las de estas estas figuras toda la parte interna moldes bueno una auténtica una auténtica virguería de de libro ahí están todos los modelos actuales que han salido bueno esto es un un libro de aquellos que se paladea que se que se disfruta durante mucho tiempo y se vuelven a mirar y a leer leer ya comprobar la pieza que tienes si es a ese accesorio te falta o no te falta o lo tengo donde lo puedo conseguir bueno despierta un poco el interés de del coleccionista en en ampliar la colección en en saber más y bueno pues son casi y sin el casi 614 páginas y queda aquí un par 620 páginas de auténtico libro con todo tipo de información con unas fotos a gran tamaño para disfrutar d de esas figuras de la época y y recordar recordar y sobre todo valorar todo lo que hemos tenido detrás y lo que tenemos delante actualmente creo que el libro ya está agotado poco falta pero bueno si os podéis hacer con uno de estos ejemplares no lo dudéis porque la verdad es que vale la pena no esperaba que fuera algo tan tan completo no tengo que tener con mucha más cama por supuesto que la primera es el primer vistazo que le hago al libro pero leches está muy muy completo es muy muy impresionante es que cualquier página que abras el muñeco todos los accesorios el blister todo 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 es que todo cualquier sitio que mires es 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 nostalgia recuerdo es ver la juguetería en casa ese es igual este lo tuve yo y se fue a la basura porque se le rompieron los brazos bueno es una preciosidad del libro un papel de calidad unas fotos a gran tamaño muy bien impreso muy bien maquetado todo se ve grande cómodo de leer cómodo de ver sin duda alguna felicidades a a los amigos de hobbycrash y a luis guardiola el autor del libro porque habéis hecho una auténtica obra de arte pues sí que mola sí si os ha gustado darle al like y suscribiros al canal hasta el próximo vídeo amigos y y y y y y y y y